Bueno familia, como veis, rutina de abdominales de una persona muy pero muy top, se llama Fraser Wilson Para mi es un ídolo, o sea, yo aprendí muchísimas cosas de él, sobre todo de abdominales Es un chaval que es bastante joven y tiene, si no recuerdo mal, en Instagram un millón de seguidores Aquí en Youtube tiene 800.000, 700.000 aproximadamente Y es de las rutinas que más he hecho y más he quemado Porque os lo juro, es lo que es los abdominales, la manera en la que los trabaja es impresionante Sí gusta decir que algunas rutinas son más efectivas que otras, pero todas sus rutinas son increíbles O sea, tiene unas rutinas muy muy top, ejercicios muy bien realizados Y todos se tienen que decir, eso sí, que os recuerdo una cosa, os recuerdo 100% Y os lo puedo asegurar, que abdominales no se consiguen a base de hacer una rutina Se consiguen a base de una buena alimentación Y aquí, en lo que serían los ejercicios, lo que hacemos es fortalecer el músculo, ¿vale? Así que nada, vamos a intentar hacer lo que sería el reto, entre comillas, de una rutina bastante intensa de este chaval De Fraser Wilson Te voy a decir que esta rutina es de unos 10 minutos aproximadamente Ya os dejaré el vídeo en la descripción Y aparte, si queréis, pues me seguís en este vídeo Yo os lo juro, o sea, voy a... no lo he hecho todavía Sé que es brutal, porque por los comentarios y por las visitas y todo Yo lo tengo aquí, ¿vale? El vídeo lo he dejado aquí Lo iré siguiendo por el ritmo, porque igualmente os ha dado que mirar los ejercicios Porque no me acuerdo de todos Todos son bastante seguidos, tienen alguna pausa para descansar Pero la mayoría de ejercicios son seguidos Y eso, o sea, recordad que alimentación fundamental para sacar abdominales Recuerdo que yo estoy en fase de volumen, por eso estoy un poco más tapado Ya sé que hace unos años, pues me ibas haciendo rutinas abdominales y estaba rajado Ahora pues, si Dios quiere vais a ver algo Pero bueno, vamos allá Vamos a meterle caña a la rutina y a ver qué es lo que sale Obviamente no voy a estar hablando, ya que la rutina es muy intensa No puedo estar hablando y a la misma vez haciendo ejercicio Ya que también es abdominales Y nada, si queréis me seguís, os ponéis una familia como yo Os ponéis detrás de la cámara Y le metéis caña, ¿vale? Así que 10 minutos, vamos allá Y al final pues comentamos un poco como ha ido todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno familia, ya habéis visto como ha terminado la rutina Estoy muerto, os lo juro Estoy muerto 10 minutos de pura intensidad Y nada, espero que la habéis Completado vosotros también Suscribíos si no lo estáis, dejad un buen like Dejad unos comentarios a quien me gustaría Que hiciera su próxima rutina Una rutina de algún culturista O de alguien especial Dejadme en los comentarios Seguime en Instagram que lo tenéis por aquí Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!